El viernes comenzará a afianzarse la influencia anticiclónica sobre Galicia con las altas presiones centradas en el mar Cantábrico. Con esta situación se esperan cielos poco nublados o despejados con alternancia de nubes y claros en el Tercio Norte durante la mañana, persistiendo las nubes por la tarde en la Costa de Lugo. Durante la mañana veremos también alguna nube alta en el sur. Las temperaturas mínimas sufrirán un ligero descenso especialmente en el interior, mientras que las máximas continuarán sin cambios o con ligeros ascensos en la mitad sur. El valor más alto se espera en Ourense de 28 grados, el más bajo de 7 en Pedrafita. Los vientos soplarán del nordeste en general moderados en la costa con intervalos fuertes en Fisterra por la tarde y flojos en el interior. Repasamos el estado del mar previsto para este viernes. En las Rías Baixas el viento soplará del nordeste y de fuerza 3 a 4, habrá marejada y buena visibilidad. El mar de fondo del noroeste con olas de 2 metros de altura. Viento también del nordeste pero de fuerza 4 a 5 en la costa de la Morte. Además, fuerte, marejada y buena visibilidad. El mar de fondo del noroeste con olas de hasta 2 metros. Continuamos el recorrido entre Artabro y Bares con idéntico pronóstico viento del nordeste y de fuerza 4 a 5, fuerte, marejada, buena visibilidad y mar de fondo del noroeste con olas que alcanzarán los 2 metros. Y finalizamos en el Cantábrico Gallego con viento también del nordeste pero de fuerza 2 a 3, marejadilla, buena visibilidad y mar de fondo del noroeste con olas de 2 metros. Les dejamos con los horarios y alturas de las mareas previstas para hoy en algunas de las principales rías de nuestra comunidad. Música 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 Música